¿Por qué no tiene? ¿Por qué no tiene? La cucaracha ¿Por qué le falta? When the tongue is done Go here, be going Go here, be going Go here, be going Go here, be going I see, get it Take me my dinero Take me my dinero Take me my dinero Take me my dinero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!